Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a su Alka News favorito y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algunas novedades o información en general que involucra por supuesto a Warzone y lo que nos espera a futuro junto con la salida de cada título de Call of Duty. Aparte de esto, pues vamos a estar hablando un poco del nuevo sistema antitrampas que también tenemos nuevos detalles, acciones legales por parte de Activision y otras novedades más. Pero quiero empezar hablando sobre la noticia que aparentemente quieren extender los lanzamientos anuales de cada juego que saca Call of Duty. Evidentemente pues esto no es algo oficial, no es que han salido a decir, señores, de ahora en adelante pues vamos a sacar un nuevo juego cada 2-3 años y ya no pues anualmente, para nada. Lo que se está mencionando ahora mismo es que está en los planes de Activision, se está discutiendo, están sentados en una mesa hablando de esto y mirando la mejor forma de traer un nuevo juego cada cierto tiempo y no como lo está haciendo ahora mismo. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, lógicamente el ejemplo más claro es lo que hace Battlefield. Cuando lanza un juego no lo hace anualmente, nunca van a ver un Battlefield que lo saquen en ese tiempo. El mismo sistema quieren aplicar en Activision. Entonces, ¿cuál sería el tiempo exacto en que llegaría un nuevo juego? Eso se desconoce, pero lo que suena muy fuerte es cada dos años. ¿Cuándo podría iniciar esto? Como dije, pues todavía está en los planes sin que exista pues esa confirmación oficial. Quizá muchos pueden esperar a que Vanguard dure dos años, puede que sí, como puede que no. Esto al parecer es a largo plazo sin una fecha exacta. Ahora, de todo esto que se está comentando, también está involucrado lo que es Worldzone y hay puntos positivos y puntos negativos. Empezando por los positivos, por así llamarlo, el mismo hecho de que tendrán suficiente tiempo para enfocarse en lo que quieran entregarnos como contenido, tendrán más tiempo para optimizar de mejor manera lo que es el juego y que vaya creciendo mucho más en todo sentido, ya que Activision sabe que es su hijo mimado y no lo va a descuidar por la sencilla razón de que le representa muchas ganancias más que sus propios títulos de cada año. Y luego pues sin duda el mismo hecho del tiempo pues les da para que en cada entrega nos den un buen multijugador, campaña, zombies. Ya que últimamente desde que ha salido por ejemplo Cold War, que en su momento lo retrasaron, Warzone no inició en el tiempo justo, en el tiempo que tenía que ser. Me estoy refiriendo pues a la temporada 1 y también a su integración como tal. Luego vemos que llegan muy justitos con Vanguard, por eso mismo ayer les estaba comentando que lo retrasaron para el 8 de diciembre. Entonces son cosas que aunque no trabajemos con ellos, son aspectos que uno desde afuera pues se da cuenta y siempre que lo postergan es por algo y no es para nada bueno, lógicamente. Así que vamos a ver que también como hay puntos positivos hay los negativos. Ahora, si es que esto se llega a dar, si es que esto lo hacen oficial de extender el tiempo que lanzan cada entrega, cada título de Call of Duty, bueno puede ser que también las temporadas que tenemos dentro de Warzone se extienda o se alargue un poco más a lo que tenemos actualmente y ahí pues puede ser o resulte que todo ese contenido que nos entregan en cada temporada lo den a cuenta gotas o que llegue ese momento en el que ya no tengamos nada que hacer porque se ha visto que en ciertas temporadas se agota todo el contenido y simplemente pues nos quedamos a la espera de ver más, cosa que ha pasado y entonces aquí digamos que sería la parte negativa. No sé si es que esto signifique algo positivo o algo negativo porque también se puede extender las temporadas dentro de Warzone y el contenido pues nos llegue a ser suficiente. Pero bueno como vuelvo y repito son puntos positivos y puntos negativos. De todas maneras pues ponerme aquí en los comentarios qué opinión tienen acerca de esto, les parece una buena idea o no, los estaré leyendo en los comentarios. Ahora bien vámonos con el tema de los hackers y todo lo que ha estado pasando en estos días y es que antes del lanzamiento de Warzone y ese famoso nuevo sistema pues antitrampas llamado Ricochet, parece que Activision está tomando acciones legales contra estos proveedores y es que por ejemplo uno de los moderadores de un servidor de Discord que tiene como nombre Golden Gun, lanzaron un anuncio a sus clientes informándoles que cerrarán el desarrollo y el soporte de sus hacks de Call of Duty. Esto incluye a todos los títulos relacionados con Activision. Ahora qué significa esto? Generalmente pues esto quiere decir que van a retirar todos sus productos en cuestión, de lo que es la tienda y en este caso pues eliminar toda publicidad y toda cosa que esté disponible para comprar dentro de su sitio. También incluirá pues la destrucción de su software que incluye varias versiones de estos trucos y cualquier soporte proporcionado a revendedores externos de los cuales pues esta empresa al parecer tiene muchos revendedores, es bastante común encontrar muchos trucos baratos que se parecen pues a la interfaz original por lo que todo esto también sería eliminado. Hablamos del programa, las actualizaciones y el conjunto de herramientas que se usan. Entonces esto lo que hace es sentar un precedente de cara a futuro para que cualquier empresa que quiera aprovecharse en sacar ventaja del juego usando trampas, pues de ahora en adelante lo va a pensar dos veces. Entonces qué pasará con las otras empresas que son fuertes en este aspecto? Porque ya una de ellas definitivamente le dijo adiós. Bueno, parece que Activision aún se encuentra en este trámite para poder proceder legalmente a cerrar todo producto, publicidad y software que dañe la calidad de vida del juego. Entonces con esto pues ya una empresa dijo adiós, todavía continúan con el resto de empresas que todavía están desarrollando y lo están vendiendo. Entonces bueno, así está la situación hasta el momento. Ahora, qué puedo opinar acerca de esto? Bueno, sinceramente en mi humilde opinión, esto pues la verdad es que no esperen ver que desde el día 1 en que inicie todo este tema de la integración con Vanguard, este nuevo antitrampas, ya veamos cero hackers, por qué no va a pasar eso? Yo creo que seguiremos teniendo, pero no sé si en la cantidad que teníamos antes, ya que ya saben que en PC se volvió casi injugable. Ahora, es un hecho que van por buen camino. Hay un nuevo sistema que quiera remeter fuerte contra estas cosas, pero como digo y siempre lo voy a decir, está en juego mucho dinero, tanto si eres creador de estos hacks que a la hora de vender parece que le sale rentable como para Activision en el sentido de no dejar dañar su producto por factores externos. Entonces aquí digo ver para creer y ya nos daremos cuenta cuando entremos a la temporada 1 y ver si es que en realidad este antitrampas está siendo efectivo o no. Y no tanto la temporada 1, sino a medida que avanzamos en las distintas temporadas y ver si es que esto se convierte en una realidad y podemos decir finalmente pues adiós a los hackers. Cosa que todavía tengo mis dudas. De todas maneras, esto es lo que les puedo comentar hasta el momento. Digamos que esto es lo más importante. A la espera nada más de ver qué es lo que nos van a presentar la próxima semana. A ver si es que ya tenemos información oficial de lo que sea pues algún avance de la temporada 1 o lo que quieran mostrarnos. Así que estar atentos al canal, activar esa campanita. Si son nuevos por aquí no te olvides de suscribirte al canal. Si esto ha sido un aporte para todos ustedes, como siempre pues no se olviden de reventar ese like. Puedes seguirme por redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram. Los enlaces les dejo en la descripción y también puedes unirte a mi servidor de Discord. Conmigo nos vemos en la próxima con más. Chao, chao.